hola hola td max cómo están yo estoy bien y bueno en este vídeo les va a mostrar la cajita feliz de mayo que es justice league la liga de la justicia y la acción éste no vienen figuras sino accesorios estos son los cohetes la periscope batman y batgirl este es lo que quiero me gajo no con luz de superman y supergirl máscara de hay que raro no dice el nombre de flash y batgirl star girl sensor de con luz de flash y wondergoman pisa magnética de superman y wondergoman batman y batgirl y bueno vamos a hacer un blog ahora vamos con el vídeo aviso en los mcdonalds que puede venir agua fresca ya me dio se pues me voy a servir ahí puede venir agua fresca le puse en exceso sorry acá nos vieron la cajita feliz miren esta superman y usted de castión acá vemos a batman acá vemos a wondergoman acá dice escana tu juguete en la aplicación macrugle con frutas te mantendrá saludable y fuerte y acá happy malaba hariendo frutas acá dice creo que el propio cómic bueno y el menú de siempre ya saben como siempre pido unas papas y hamburguesas aunque yo en vez de comer esta porquería además de eso prefiero también comprarme esas papas pero bueno y si van al mcdonalds les puede dar un vaso acá así creo que este es messi fifa world cup rusia 2018 cani disfruta tu mcdonalds app y gana ven y aquí está el juguete que es binoculares superman y supergirl lo vamos a abrir ¿no te había dicho de que no iba a tomar? ¿eh? sorry ya he roto con los dientes no quiero parar la cámara mientras voy a comer un poco ah bueno acá acá está en una bolsita vamos a sacarlo de acá y hacer un revisar acá está el escudo de superman superman volando superman supergirl el escudo supergirl y supergirl y acá vemos como se ubican las los stickers bueno acá su función dice que lo miras y las cosas salen las ves muy lejos y muy cerca ya vamos a hablar de eso mientras vamos a poner las figuras figuritas en el en el binocular vamos a ponerlo vamos a ponerlo acá hay que poner un círculo ya vamos a decorarlo ya vamos a decorarlo bueno estos son los stickers restantes solo pegue a superman a batman volando y a supergirl pero ahora sí vamos a ver la función según acá de este lado de este tú miras más cerca a ver vamos a verlo si al parecer se ven las papas más de cerca y el logo de mcdonald's más cerca y de este lado seguro se ve más lejos todo si no de este lado se ve no de este lado las papas se ven más de lejos pero la cámara lo ve más de cerca lo ve más de cerca y de este lado ve las papas más de lejos está raro esto pero me gustó porque por el color y por la forma me encantó bueno este fue el video de hoy denle like suscríbanse y nos vemos en otro video hablando sobre bueno lo que sea adiós